Quiero cantar esta noche a la luz de la luna hiela mis canciones de amor que me nacen del alma por ti es sentir la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantar esta noche a la luz de la luna hiela y en un lenguaje sencillo y tranquilo gritar de lo que te amo yo penetrar hasta el fondo de tu alma robar tu corazón Esto es lo que quiero yo entregarte esta noche mi amor Esto es lo que quiero yo y tú lo mereces Esto es lo que te daré cada vez que tú quieras mi amor Esto es lo que más mereces tú, amor de mis amores Quiero cantar esta noche a la luz de la luna hiela Y este es arranque norteño Quiero cantar esta noche a la luz de la luna hiela Que entrar hasta el fondo de tu alma robar tu corazón Esto es lo que quiero yo entregarte esta noche mi amor Esto es lo que quiero yo y tú lo mereces Esto es lo que te daré cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú, amor de mis amores